Si estás viendo este vídeo, quiere decir que eres nuevo en mi canal de YouTube. Bien, sed bienvenido. Si conoces un poquito cómo funcionan los algoritmos de busca en YouTube, Yahoo y todos estos buscadores, estos search engines, sabes que de repente no vuelves a conseguir esto nunca más en la vida. Así que, por favor, dale al botoncito y suscríbete. Suscríbete, puedes llegar a conseguir vídeos interesantes. Tengo bastantes cositas por acá. A veces hablo de seguros, estoy trabajando de corredor de seguros. Soy ingeniero. Tengo bastantes vídeos, tengo bastantes vídeos. Tengo otros enlaces que de repente con contenido que se puede leer. Contenido de vídeos, podcast, ese tipo de contenidos. Entonces, si le das like al vídeo, harás un poquito más sencillo que otras personas. Lleguen a conseguir mi canal de YouTube, de lo cual te lo agradezco. Entonces, y si me dejas un comentario, pues yo estaré pendiente de que te has suscrito, que has estado en mi página. Te puedo mandar, aunque sea, un saludo. Y te podría mandar el saludo y bienvenida, ya que estás viendo este vídeo. Entonces, estamos en que si te suscribes, te lo agradezco. Están también las notificaciones. Las puedes colocar todas, de manera que cuando yo suba un vídeo, puedas estar viendo lo que acabo de subir. Suelo subir contenido todas las semanas. Y entonces, lo dejamos hasta acá. Agradecido que me hayas visitado. Suscríbete. No te olvides de suscribirte. Recuerda que de repente no vuelves a conseguir este sitio. Y bueno, como te dije, todos los días estoy subiendo cosas interesantes. Cosas que veo. Cosas que veo aquí, cosas que veo allá. Cosas que te pueden interesar. Entonces, bueno, suscríbete. Ya estamos en dos minutos, así que nos estamos yendo. Gracias por haber venido.